Machete 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 Así me muevo en mi caballito A caballito de palo, a caballito de palo A caballito de palo, a caballito de palo Ey mujer, ven, móntate conmigo Pero en el caballito A caballito de palo, a caballito de palo A caballito de palo, a caballito de palo Madera que me dio palo, palo me dio palo